a ver si os gustan los pantalones que estreno, que estreno son bonitos y la camiseta la iba a vender pero es que me ha molado asi que me la quedo, que es original la verdad los pantalones los estreno hoy despues de un año, compraos y ademas es que me quedan genial asi que nada, con hechos me quedo iba a cambiarme pero no que me molan y me dejo estas que estan guapas pues nada, esta ropa me están que me molan los pantalones y la camiseta molona tambien jaja que bueno esta guapa la camiseta pero los pantalones molan tambien moh gollon no 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 Gracias por ver el video.